Mis corazones, hoy en tutoría vamos a hacer una deliciosa ensalada de frutas. ¿Por qué vamos a hacer esta ensalada de frutas? Porque las frutas son muy importantes para las personas, para los seres vivos. En la dieta diaria nosotros debemos consumir frutas y también las frutas nos ayudan a protegernos y a subir las defensas de nuestro organismo para evitar el COVID-19, ¿sí? En este momento usted tiene cuatro o cinco frutas, las frutas que usted desee. Vamos a empezar, mis amores, a picarlas, mire, en un recipiente pequeño usted va a tener dos. Ay, Noa, por favor. Si usted tiene un guineo, va a pelar el guineo y va a ir picando despacito, ¿sí? Despacito y finito. Si usted tiene una frutilla, igual la va a picar. Si usted tiene uvas, igual las va a colocar, esto es saladita de frutas. Si tiene sandía, si tiene piña, primero vamos a ir picando. Mientras usted está haciendo, mis pequeños, esta actividad, sus papitos les van a tomar dos fotos, ¿sí? Una foto en el proceso, picando las frutas y otra fotito cuando nos estemos sirviendo ya nuestra ensalada, ¿sí? Esto, usted va a subir a ciencias naturales y también, por favor, estas dos fotos les va a servir para hacer el collage de ciencias naturales, de nuestro proyecto de ciencias naturales. ¿Qué hicimos primero? Vimos un video sobre los alimentos que son saludables para nuestra alimentación. Debemos tener una alimentación equilibrada, ¿sí? Entonces, esta es nuestra aplicación para nuestro proyecto. Vamos a conocer, usted va a ver de qué color son las frutas, de qué formas tenemos cada fruta y vamos a ir interiorizando nuestro conocimiento a través de la práctica, ¿sí? En este caso, vamos a hacer una ensalada de frutas, por favor, dos fotos. Una foto en el proceso y otra foto cuando estemos sirviéndonos nuestra ensalada de frutas. No vamos a colocar crema, no vamos a poner crema, no, nada. Va a ser una ensalada de frutas saludable, ¿sí? Porque las frutas ya tienen su propio azúcar natural. No necesitan azúcar y a las frutas y tampoco vamos a ponerle crema, ¿no? Es algo saludable que nosotros estamos haciendo. En este momento, por favor, empezamos. Dos fotos, ¿sí? Yo reviso dos fotos. Por favor, vamos a trabajar. Uno, dos y tres. Entonces, mire, yo tengo un guineo, mire, yo ya me lavé las manos, voy a pelarlo con mucho cuidado, ¿sí? Y empiece a picar. Por favor, empiece a picar, ¿sí, mis amores? Ya, vamos. Mario García, necesito que trabajes, vamos. Usted, mire mi cuchillo. Yo pedí un cuchillito de mesa para evitar cualquier accidente, vamos. Ustedes son muy inteligentes, son muy capaces y ustedes lo van a lograr. Vamos, mis corazones. Despacito, despacito, no más, ¿sí? Vamos, mis niños bellos. Miren, si usted tiene naranja, si tiene piña, si tiene fresa, si tiene uva, si tiene, ¿cómo es? Duraznos. No importa. La fruta que usted tenga. Pique, por favor, y en el proceso una fotito, ¿sí? Vamos. ¿Estos alimentos serán saludables? Sofía Morocho, ¿sí o no? A ver, prenda su micrófono, mi reina. Sí, Charito. ¿Por qué, mi amor, son saludables? Que son frutas y nos hacen ser fuertes. Fuertes y sanos, nos dan energía, nos dan vitamina, vitamina C, vitamina D. Muy bien, mis amores, mire, qué importante es consumir frutas para nosotros evitar contagiarnos del COVID-19, ¿sí? Mire, este es nuestro proyecto de ciencias naturales, realizar una ensaladita de frutas. Así de sencillo, conociendo, mis amores, sus propiedades, conociendo para qué son buenas, ¿sí? Vamos, Ainhoa, te escucho, mi preciosa. ¿Qué fruta estás en este momento picando? Chérez Ainhoa. Está picando ahorita la manzana. ¿Te gusta a ti la manzana, mi amor? Sí. ¿Por qué, mija? ¿Por qué te gusta la manzana? Porque es saludable. Muy bien, es saludable. ¿De qué color nomás hay las manzanitas? A ver. Hay de color verde y también hay de color rojo. Muy bien. Vamos, Lionel Apolo, las frutas tendrán, tendrán formas de figuras geométricas. ¿Qué dices tú? ¿Ah? No sé, ya quedé. Un ratito, por favor. ¿Qué dices tú? ¿Quién le quería ayudar? A ver, ¿quién le quería ayudar? ¿Qué? A ver. Para crecer. Para crecer sanos y fuertes. Muy bien. Yo les hice una pregunta, Daís. ¿Las frutas tendrán formas de figuras geométricas? ¿Qué dices tú? O de cuerpos geométricos. ¿Qué dices tú? Los bicholitos les permiten el nutriente para nacer sanos y fuertes. Sí, pero yo pregunté a Daís. Vamos, cuando a usted le toque el turno. Vamos, a Daís Vallejo. ¿La pregunta qué le hice? De figuras geométricas, sí. ¿Y de cuerpos geométricos? De cuerpos también. Eso, claro que sí. Como por ejemplo, ¿cuál? La naranja. Profe. Por favor, no interrumpa a la niña que está trabajando. Por ejemplo, ¿cuál fruta, Daís? La naranja de esfera. Muy bien. Gracias. Gracias, corazón. Ahora sí. Le escucho a mi niño que me dijo, profe, a ver, mi precioso, te escucho, mi rey. A ver. Profe, es que estoy solo ahí y no puedo cortar la manzana. Ya. Tranquilo, lo vas a poder, mi amor. Vamos despacito. Yo te espero. La idea es que usted haga, ¿sí? La idea es que usted haga, que usted trabaje, que usted experimente, ¿sí? Profe. Vamos, mande. Sí debemos hacer la, lo que, ese, ese como, como bocadillo debemos hacer. ¿Cuál, mi vida? El que hicieron. No te entiendo. Tengo un poco trozado. A ver, vamos a hacer la ensalada de frutas. Vas a picar las frutas, mi amor, que tú tengas, ¿sí? Vas a picar bien despacito y vamos a ir mezclando las frutas. No vamos a poner azúcar, no vamos a colocar cremas, no. Este es un, una comida saludable. Sí. Porque las frutas ya tienen su propio azúcar natural, ¿sí? Entonces, no debemos nosotros comer, por favor, las frutas con azúcar. No. Ahí se pierden los nutrientes, ¿sí? Vamos. Luego, mí, qué chévere. Miren, unos niños ya están ahí, ya se lavaron las manitos, ya están incluso así chupándose los deditos. Y eso es lindo, eso es bonito. Muy bien, Mario García. Hasta una tablita te dieron. Muy bien, Paula, Camila, Pinacuán, perfecto. Ay, Noah, chévere, mis amores. Miren, qué bonito es trabajar así. Qué bonito es aplicar el conocimiento que tenemos en la cabecita. Plasmarlo. Plasmarlo en nuestra vida diaria, ¿sí? Miren, ustedes están haciendo, miren, yo ya tengo, y este va a ser mi postre. Yo voy a almorzar y esto va a ser mi postre, ¿sí? Vamos, mis amores, trabajando. Trabajen, mis preciosas, mis preciosos, trabajen. Vamos. Vamos, amorcito. Ustedes son muy inteligentes. Luego de que usted ya terminó de picar, va a mezclar, va a mezclar las frutas, por favor. Mezcle las frutas. No se olviden de tomar las fotitos, por favor. Mezcle las frutas y miren, mis amores, todos los días es importante darle gracias a Papito Dios por los alimentos. Cuando usted ya haya terminado de realizar la ensalada de frutas, me va a alzar la manito. Me va a alzar solo la manito. Bien, Mario García. Ese es el trabajo, Mario. Muy bien, Mario. Si a veces nos equivocamos o picamos mal, así aprendemos. Es mejor equivocarnos, no tener vergüenza y aprendemos. ¿Sí, mis preciosos? Vamos, mis amores. Vamos. Vamos. Se me quedaron los dedos. Ya, Paula, Camila, muy bien. Listo. Me va a cerrar micrófonos, por favor. Muy bien. Por ahí, Camila Collaguazo, dígame. Ya sabé. Ya, un ratito. Vamos a esperar dos minutitos más. Muy bien, Bianca. Mire, qué chévere. Bianca está ella haciendo su trabajo y eso es importante. Lo mismo, Mario García. Ya, tenemos cinco minutitos para terminar. Cinco minutos. Nadie se va a servir todavía. Nadie coma todavía. Faltan cinco minutitos y ahí vamos a trabajar. ¿Sí? Vamos. Muy bien, Mario García. Pica otra fruta, mi hijo. Pique otra fruta, mi amor. ¿Sí? Muy bien. Qué importante es esto. Mire, Cristiano, ¿ya terminó, mi rey? Sí. Hice una ensalada con mango, guineo, uvas, mandarina. Qué rico el mango. Qué rico, mi fruta favorita, el mango. Bien. Ya, házeme la manito. Nadie se sirve todavía. Por ahí van a colocar una granadilla. Muy bien, muy bien. La granadilla tiene muchas vitaminas. Qué rica esa granadilla. Por favor, no se olviden la jotito, ¿sí? Su jotito es muy importante, ¿ya? Vamos, vamos, amorcitos. Bien, Ainhoa. Eso es bueno. Que usted maneje la cuchara, que usted maneje el cuchillito. Profesor, no voy a lavar las manos. Claro, claro. Vaya a lavarse las manos. Vamos, Tatianita, yo necesito que usted trabaje, que usted haga. No interrumpa la clase. Alce la manito. Sí, vamos. Camila Collaguazo, ¿qué frutas colocaste tú? Yo, un plátano, una granadilla, una pera y un kiwi. Ya, la jotito. Cuidado, jotitos, porque necesitamos estos trabajitos para hacer nuestro collage. Por favor. Este es el proyecto, mis amores, de ciencias naturales. Hemos trabajado dos proyectos el día de hoy. Un día un poquito cansado, pero satisfechos, mis amores. Vamos, vamos, mis preciosos. Vamos. Ya. Miren, mis pequeñitos, para los niños que ya terminaron. Bien, quisiera saber si Dylan, Renata y Anbar ya terminaron. No, vamos, les espero un momentito. Les espero un momentito. Por favor, en la foto tiene que salir el niño, ¿sí? Por favor, enfoquémosle al niño y tomémosle la foto, el platito que el niño realizó, la ensaladita y al niño, ¿sí? Dos fotos va a subir el día de hoy, ¿sí? Por favor. No, no, no se sirva todavía. No se sirva, ¿sí? Ya. Muy bien, Mario García. Eso. Ahí quiero que te tomen la foto. Mira, cuando tú estás picando, cuando estás trabajando, cuando estás haciendo. Qué importante es esto, ¿sí? Miren, miren, esto, estos proyectos son importantes porque aquí nosotros aplicamos lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Bien, mis amores. Ya, mis corazones. Aprendemos a cocinar. Claro, y aprenden también a ayudar a la mamita. Miren, qué importante. No, aprendemos a cocinar. Estamos aprendiendo lo que aprendemos. Compartimos, nos divertimos y chévere, ¿sí, mis preciosos? Ya. Me va a atender para los niños que ya terminaron. Todos van a dejar un ratito la cucharita. Va a dejar todo lo que tenga ahí. Todo. Todo. Mario García. Deje un ratito lo que tenga ahí. Deje. Me cruza bracitos. Sarai. Sarai. Sarai, por favor. Ya. Estamos un poquito necios. Vamos. Camila. Ya. Miren, mis amores. Para que los productos lleguen a su casita, para que los alimentos lleguen a su casita, papá y mamá tienen que trabajar mucho. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos cuidar los alimentos. No desperdiciarlos. Y también gracias a papito Dios, nosotros podemos servirnos los alimentos. Porque él nos provee de trabajo, de salud, de amor, de cariño y el dinero que a base del trabajo lo hacemos, ¿sí? Vamos a cerrar los ojitos. Cierre sus ojitos. Cierre. Todos quiero que cierren sus ojitos. El niño que me interrumpes porque no obedece. ¿Ya? Padre amado, en este día queremos darte gracias por los alimentos que nos vamos a servir. Señor, te pido, papito Dios, padre bueno, que bendigas las manos de cada uno de los niños, de estas pequeñas criaturas que realizaron esta ensaladita de frutas. Sé tú, papito Dios, a través de tu vida, bendice estos alimentos, que sean nutritivos para nuestra salud, que nos alimenten, papá. Gracias, papá, por los alimentos que nos vamos a servir. Y en este momento nos quedamos en tu presencia, Señor. Solo darte las gracias, papá, porque solo tú puedes hacer posible esto. Amén, amén, amén. Buen provecho mis niños, sírbase en la ensalada de frutas. ¡Que viva el plofe! ¡Que viva la cumpleaños! 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 ¡Que viva en la vida de cada uno de nosotros gracias mis amores por gracias por esa actitud gracias por esa ayuda gracias por ese compromiso buen provecho mis amores y nos vamos a servir nuestra ensaladita de frutas les voy a tomar una fotito gracias